... Ay, pues me dijeron ahorita en la cuarta anterior. Es que se me cayó. Es que eso te lo hagas. Ya, de la mano te pasa. Digo, pásale algo. Como que el músculo de aquí como que se caló. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ha dicho todo. Si no es por una es por otra. ¿Verdad? Ahorita estamos mirando. Ya no me voy a mostrar porque ya no quiero ir a los ojos. Ya no necesito la duda. No necesito la duda. No necesito la duda.